¡Vamos! Está agafando mucho gole. ¡Vamos! 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 ¿Qué es la coleta? Marcos. Si te curten algo, no me sabes res. No, si te ha tancado. No sé, si te curten algo. Eso es lo que sabéis ir. Hombre, con otra que ha teclado. Eso es tenga teclado. Vale, ya me he quedado.